Hoy estamos hablando de la muerte, el asesinato, el sicariato contra Virgilio Trujillo, un líder voltija en el estado Amazonas en Puerto Ayacucho, quien muere en un acto de sicarios con tres tiros a la cabeza. Esta muerte no puede quedar impune y está vinculada estrictamente al arco minero de Maduro, a la bulla del oro, al oro de sangre, a la extracción, a la depredación ambiental de la selva amazónica. Este hombre se dio a la tarea de permanentemente denunciar lo que ocurría en su tierra, de oponerse de manera pacífica a la presencia y ocupación de grupos terroristas, de grupos armados, del crimen organizado vinculado al terrorismo, al narcotráfico y a minerales en conflicto. Por eso su muerte no puede quedar impune y nos obliga a nosotros también a continuar con la tarea que hemos emprendido desde hace muchos años.